Bueno, pues vamos a empezar ya. Gracias a todos. Somos Juan Carlos Fajardo y Sonia Plá, asesores técnicos docentes de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas del SEPI. El objeto de esta sesión es hacerles explicaciones sobre el formulario de solicitud K229 de forma práctica y esperamos que provechosa para todos ustedes. El tema de este webinar va a ser el siguiente. En primer lugar, se presentará un formulario de solicitud. Se aconseja que anoten todas las dudas que puedan surgir durante su visionado. Finalmente, se abrirá un turno de preguntas que ustedes podrán ir escribiendo a través del chat. Se mencionarán aquellas que tengan un carácter general de interés para todos. Las van a contestar de forma oral. Bien. Muy bien. Vamos directamente a seguir paso a paso cómo se rellena el formulario K229. Por favor, os recordamos que apagáis los vídeos de vuestros equipos para aprovechar al máximo el ancho de banda. Todavía veo algunas personas que no han visto el vídeo. Bueno, pues ahora vamos a empezar entrando en un formulario. que ya sabrán acceder. Necesitamos cualquier navegador. Tengo que insistir, perdón, apagar el vídeo para aprovechar el máximo el ancho de banda. Os estoy viendo. Por favor, apagad el vídeo con vuestros equipos. Bueno, apagad el navegador y entrar a la página de SEPIE. Tenemos que buscar la parte... Bueno, esta es la página web de SEPIE. Lo primero que vamos a buscar es el sector que nos interesa, que en nuestro caso es el caso de educación solar. Iremos a la solicitud para el convocatorio de este año. Evidentemente, se trata de un K2. Hacemos a la cuenta de cursos 2018. El K229 es el que nos atañe. Entrar en el formulario. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de las cosas que tenemos que tener preparadas, sobre todo la cuenta eulogin, muy importante, y la electrónica de declaración del responsable delegado. Y tenemos que tener el eulogin, porque lo primero que vamos a hacer es que si no lo tenemos, no podemos acceder. Al ir a producir mi contraseña, como veis aquí aparece mi correo electrónico, voy a introducir mi contraseña. Y si lo he hecho, no. Y estamos a la solicitud. Entonces tenemos las dos convocatorias que tenemos abiertas ahora mismo. Entrar evidentemente, aquí tengo dos pestañas, como podéis ver, que la convocatoria es abierta, que son estas dos, y las solicitudes que ya he abierto. Una cosa, puedo cambiar español y inglés en cualquier momento de la solicitud. Voy a hacer lo mismo. Aquí veo las solicitudes que ya he hecho. Sin embargo, como este, o de esas que ves, como se rellena desde el principio, vamos a pedir una palabra. Vamos a solicitar una palabra. Bien, pues una bienvenida con una serie de instrucciones de carácter general. Si nos fijamos en el menú lateral, en la parte de la izquierda, tenemos el apartado instrucciones. Arriba de la derecha tenemos lo que será información sobre la convocatoria y la acción clara 229. Muy importante, el ID del formulario. Es aconsejable que anoten estos díos por si acaso tienen alguna incidencia. Si hay alguna incidencia técnica con el formulario, si se bloquea, porque el carácter general ya pone alguno, nos hay que hacer un correo indicando esta ID, para que se pueda acceder al formulario y ver qué problema está pasando. Se pueda poner incidencia. Bien, ya tenemos en el menú lateral todas las secciones principales. Tenemos el contexto, organizaciones, y ya que lo estaréis utilizando, si aparece en rojo es que falta información o que no se han respetado todas las reglas. Una vez tengamos rellenados todos los campos obligatorios y respetadas las reglas de validación, una sección quedará marcada con icono de color verde. Tenemos aquí el botón PDF para exportar la solicitud en un archivo PDF, y también el botón enviar, que solo estará activo cuando se hayan rellenado todos los apartados de la solicitud. Y también la opción de compartir, que nos permite compartir con nuestros socios en formato de lectura la solicitud. Una cosa, que veáis el formulario, tenéis que introducir un correo electrónico, por ejemplo, si yo compartir, compartir la aplicación, poner correo electrónico, y el usuario no va a recibir ningún documento, que si no va a recibir un correo con un PDF y nada de eso, sino que entrará con su e-login y su correo, y podrá ver el formulario que está haciendo, pero no puede modificarlo, es solo en modo lectura. Pasamos al siguiente... Sí, vamos a la primera sección, que es la de contexto. En ella es una sección en la que se solicita información general sobre el tipo de propuesta del proyecto que se desea enviar. Así tenemos, en primer lugar, el título del proyecto. Hay que escribir un acrótimo también. Nos fijamos que ya van apareciendo las bandas verdes. Y el título del proyecto en inglés. La fe de inicio recomendable, que es el 1 de septiembre de 2018, todos los proyectos deben iniciarse dentro del año de la convocatoria. La duración del proyecto puede ser de 12 meses a 24 meses, y excepcionalmente hasta 36 meses, para aquellos proyectos que incluyan movilidades de larga duración. Vamos a hacer un ejemplo en que vamos a introducir la movilidad de la moderación para que veáis cómo se hacen, voy a ponerlo en 36 meses. Pero lo normal es que vuestros proyectos sean de 12 o de 24 meses. Ven, aquí me avisa, ¿de acuerdo? Aquí en España... Y además, aquí sobre eso está habiendo también muchas otras preguntas. ¿Cuál es el idioma ideal para rellenar el formulario? Pues, en principio, tened en cuenta que ese formulario lo vais a hacer compartir con vuestros socios. Y lo tienen que entender. Luego, sería el idioma que utilicéis como comunicación en vuestro proyecto o vuestros socios. Nosotros lo vamos a poner ahora en español, pero si os comunicaéis con vuestros socios en inglés o en francés, que lo van a armar, lo haréis en ese idioma para poder compartirlo con ellos. Exacto. Lo importante es mantener el idioma en toda solicitud, excepto en la parte del resumen del proyecto, que hay una parte que podéis... Bueno, que se debe de traducir al inglés. Ya veremos cuáles. Bueno, como veis, como ha dicho antes, Sonia, al haber completado todos los campos correctamente, ya tengo la parte de contexto hecha. ¿Habéis visto qué rápido? Sí. Vamos entonces a la siguiente parte. Es a las organizaciones participantes, que es el coordinador y los socios. Recordad que en el proyecto K229, mínimo dos socios, máximo seis socios de al menos dos países diferentes del programa. Bien, al introducir el PIC del centro coordinador, tenemos aquí un coordinador, nosotros vamos a introducir un coordinador España, y si es correcto, se completarán automáticamente los campos de nombre legal y también el país. Vale, es 946961531 y si está correcto, automáticamente se rellenan los siguientes campos. Vamos a introducir el PIC de un socio alemán y también introduciendo el PIC, si está correcto, el resto de campos se completan automáticamente. Si quisiera hay más socios, lo haría aquí. No haría falta tener, evidentemente, el PIC de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? No vamos a hacerlo por agilidad, pero podemos introducir aquí hasta cinco socios más. En total, con máximo seis. Recordar también, muy importante, asegúrese de que cada socio es elegible para este tipo de acción. ¿Vale? Los criterios de elegibilidad son específicos de cada agencia nacional. Bien, lo cual, esto, si os fijáis, aunque hay un PIC y correctamente, todavía parece que tengo un rojo. Eso quiere decir que todavía tengo que tener más información. Para eso, iré a este botón donde le pongo, le aparecerán los detalles de la organización. Por el PIC, lo cual, ahora en este caso, vamos a poner otras organizaciones. Y le falta poner, con experiencia, perfil y personas asociadas. En plan con esto, lo que dice, se rellenan automáticamente. Los campos lógicos los podéis rellenar o no, no son obligativos. Para aquí, vamos a ir más rápido. Aquí podemos poner un correo electrónico institucional. Pero, si esto no, puedo poner uno. Recordar que el formulario se guarda automáticamente cada dos segundos. Para escribir el correo institucional, podéis poner... Bueno, ¿qué tipo de organización en nuestro centro? Pues, evidentemente, aquí estamos en centros escolares. Nos interesa en estos campos. ¿Qué pasa si mi centro es de primaria y de secundaria a ver? Pues, en este caso, elegiré el nivel que más se ajuste o nivel para el puesto de edición mi proyecto. Vamos a pensar, vamos a imaginar que estamos en un proyecto para niños que afecta la educación primaria. Con lo cual, le damos esta opción. Muy bien. Y ahora, a las personas asociadas, entonces, los campos sombreados en gris se rellenan automáticamente. Bueno, aquí vamos, en primer lugar, con el representante legal. ¿De acuerdo? Persona autorizada para representar legalmente el centro educativo. En este caso, quiero completar todos los datos y recordar que deberá coincidir con quien firma la declaración responsable. En este departamento, podré poner, no sé, inglés, educación física, lo que sea, pero con el regatorio, no lo voy a poner. Esto sí, te voy a poner obligatoriamente. ¿Será el director? Normalmente. Recordeo electrónico, es importante que sea un correo electrónico instruccional, porque será también la comunicación con el SEPIE y con el resto de... Y ahora vamos. Y si no quiero poner la dirección, pincho aquí y ya está. Muy bien. Bueno, tiene la organización participativa completa porque solo hemos puesto el dato de una persona. Bueno, volvemos a hacer participantes, de nuevo, a la comunicación en cuestión, datos de organización. Esto también puede haber ido directamente utilizando el botón volver. ¿Vale? Y una persona que se presenta, y al menos tenemos que introducir una persona de contacto. Esa persona de contacto es de referencia para el seguimiento del proyecto. Que se aconseja que sean diferentes del representante legal. Y que en el caso de que sea el mismo, igual de portar un correo electrónico diferente para garantizar las comunicaciones. Aquí se puede añadir hasta tres. Es el mismo de tres personas de contacto. Pero solamente es una de las preferentes. Que van a recibir las comunicaciones. Una cuestión sobre este correo. Es bueno que para este, para el proyecto, hagáis un correo, creéis un correo, digamos que reciba comunicaciones solamente del proyecto. Y que tenga acceso varias personas y que ya sepan la contraseña. No va a ser que el coordinador, pues, acuste, pues, se vaya del centro por cualquier motivo. Se lleve su correo, su contraseña y estemos perdidos en cuanto a las comunicaciones. Sí. Con esto, ¿vale? Voy a volver a ver. Y ya tengo la organización solicitante. Casi de... Pero fijaros que hemos hecho. Lo que prefiero es que nos falta el contexto de experiencia. Que está aquí en rojo. Eso se llama rojo. Con texto y yo. Entonces, es un campo de texto libre de cumplimentación obligatoria. Tenga en cuenta que admite un máximo de 3.000 caracteres. Ahora veremos en la parte de resumen del proyecto, donde es la única sección del formulario de solicitud que permite tener como máximo 5.000 caracteres. Aquí hay que tener en cuenta que el evaluador no necesariamente conoce ni el sector ni su centro. Entonces, procura que los textos sean fácilmente comprensibles a través de una redacción clara. Evite el uso de tecnicismos o barbarismos innecesarios. Y te cuenta que al final el formulario es la tarjeta de presentación de cara a lo que es la evaluación. Bueno, aquí me está dando la información, pero vosotros podéis, bueno, escribir aquí si es oportuno. Y si ha participado en proyectos europeos en cursos anteriores, tres años priores, pues los indiquéis aquí. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a imaginar que hemos tenido un Erasmus en el año 2016. En el año 2016, ponemos en funcionamiento y ponemos en una de contrato, que será acá 200, perdón, 200, lo que sea. Y aquí hay este solicitante que normalmente es recordar que es la organización del colegio. Y si lo añadimos aquí. Con lo cual ya al principio este centro tendríamos todo completo. Entonces, vamos a ver este participante y nos encontramos que ya esto está bien. Exacto, el coordinador español tenemos todos los datos. Para que vean todo como queda verde, vamos a hacer lo mismo que en Alemán. ¿Rápido? Sí. ¿Vale? Aquí los datos, el correo electrónico es nada, que también que sea corporativo, fiable, operativo. Si sois coordinador, la tenéis que proporcionar a vuestros socios. No, la tenéis a vuestros socios, perdón. Y si sois socios, la tenéis que proporcionar al coordinador. Claro, con todo el detalle. Aquí vamos a ver los campos, básicamente, para tener la sección también con el icono verde y al final poder cobrar el formulario. Y el teléfono, hay que fijarse bien que los datos introducidos son todos correctos, por supuesto, eso. Bien, vamos a ver, volvemos para atrás, como es que se puede hacer. Ya tengo una persona al contacto, voy a poner la otra. Vale. Se pueden poner hasta tres como máximo. Tenemos... ...socio alemán. Bueno, lo de los correos, que son contactos, que no son correos personales, que la persona se va y ya no tengo acceso. Así que eso tened en cuenta. Bien, ya terminaron las personas, me faltará, como he visto, igual que antes, el contexto de la experiencia. Aquí lo mismo, también, un campo con una limitación de 3.000 caracteres. Vamos a agilizar, colegios, perdón. Entonces, describís el centro, etcétera, etcétera. Sí, todas las cuestiones y aquí, nada, informarse si ha participado, vamos a poner en este caso que no. Sí, para agilizar. Vale, y ya tenemos... Y ya tengo la cuenta, participan perfectamente complementadas. Sí, descripción del proyecto. Este es un apartado fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, en esta sección se solicita información sobre la motivación para su proyecto, los objetivos del mismo, participantes... Bien, habrá que seleccionar la que más se adecue a nuestros... Las prioridades son unas cuantas prioridades que tienen determinadas, pero tenemos que seleccionar para nuestro proyecto una prioridad escolar y horizontal. Vienen ya dadas por el formulario. Podemos seleccionar hasta las adicionales, pero aquí cuidado, ¿eh? Sí. Porque estamos en escolar, con lo cual podemos intentar no seleccionar educación en personas adultas ni nada de esto, sino ir realmente a nuestro campo, en este caso educación escolar. También podríamos solicitar, perdón, o seleccionar prioridades que afectan a todos los sectores. Sí, hasta más de dos. Vale, y aquí en la parte de descripción, pues deberá explicar la justificación para su proyecto, los objetivos planteados, los resultados esperados, ¿vale? Hacer, aquí en este caso, a la motivación, ¿vale? Para crear ese proyecto y cuál es el valor añadido para que resulte o por qué debería ser financiado. Bueno, en el apartado de los objetivos, estos han de ser específicos, mensuales, alcanzables, realistas, y dos en el tiempo. ¿Vale? Escribar resultados tangibles, resultados estratégicos y rellenar objetivos y resultados con las prioridades que anteriormente hemos seleccionado. De hecho, la conexión entre las actividades del proyecto y sus objetivos, que tiene que tener una conexión de lo que se pretende conseguir y explicar cómo se va a conseguir. Es un paso crucial para convertir los proyectos en acciones. Dijimos cuáles son los temas, que hay un máximo de tres que se han tratado en su proyecto y tenga que ser coherentes con los objetivos anteriores. Podemos seleccionar, en este caso, como ustedes han hecho la inclusiva, un proyecto de educación intercultural, inclusión, etc. Podemos seleccionar hasta tres temas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Has terminado? Exacto. Vamos al apartado de los participantes. También aquí hay un texto libre que requiere al… el límite son 3.000 caracteres. Y aquí es… responde a todas las preguntas del campo que se formulan. Índicamente, ¿qué grupos y sectores de la comunidad educativa estarán implicados en las actividades? Bien, y vamos aquí a lo que serían los participantes con menos oportunidades. Otra pregunta que nos está llegando. ¿Cómo de, digamos, precisos o cómo de, digamos, precisos hemos hecho estas secciones? Bien, hay distintas actividades. Ahora hay que explicarla mejor en su apartado correspondiente cuando lleguemos, ¿de acuerdo? Pero aquí intentamos descubrir, responder a las preguntas sin extendernos demasiado porque recordamos el límite entre las actividades. Vamos a esta partada. Vamos a suponer que tenemos participantes en oportunidades. Se abre totalmente unos campos nuevos. Exacto. Es un campo numérico. Podéis solo detectar números a aquellos participantes con menos oportunidades. Las circunstancias de estos participantes. Por ejemplo, uno que tiene una discapacidad y uno con dificultades educativas. Bien, y aquí hay que detalle las medidas que se va a llevar a cabo para apoyar la participación de estos participantes. Que en el caso de que... Bien. Bueno, ya tenemos, como ves, el apartado de gestión del proyecto completado. Este apartado es muy importante porque realmente explicáis en qué consiste vuestro proyecto, por qué lo queréis hacer, qué objetivos queréis alcanzar, etc. Vamos entonces al apartado de gestión. Bien, en el apartado de gestión, la partida de gestión y ejecución del proyecto es común a todos los proyectos. Incluye costes de dados de todas las actividades del proyecto que no tengan una financiación específica. Bien, en este apartado, se refiere a las tareas de acuerdo a la experiencia de cada uno de los socios. Muy importante indicar cómo se garantiza la comunicación entre todos los socios de manera que haya lo menos malentendidos y problemas posibles. Claro, por eso es importante tener una comunicación y, sobre todo, si lo pueden hacer por escrito a través de correos electrónicos para que no hayan malentendidos. En este apartado se refiere a la creación de su asociación. Indique cómo se inició la asociación, con qué medios, en qué momento. La incorporación de socios sin experiencia puede enriquecer su proyecto. Vale, y ya finalmente, si se utiliza o planea utilizar alguna de las plataformas señaladas en la preparación e implementación del proyecto. Indique con qué fin y de qué modo lo lograr. Y aquí tenemos el icono verde. Si hemos terminado bien, ya hemos terminado la parte de la gestión. Vamos ahora a un poco lo que son las razones de pedir un proyecto de Asmus, aunque no es el objetivo principal, que son actividades de aprendizaje, enseñanza y formación, que eso es lo que se puede financiar. Lo primero, ha dado cuenta que no hace falta solicitar este tipo de actividades para participar en el Erasmus, pero no es que así sea, que queramos movernos nuestros chicos, que queramos hacer movilidades. Así que primero vamos a responder que sí. Aquí tendremos que describir en este apartado mencionar los acuerdos relativos a la organización de actividades de formación, enseñanza y aprendizaje. Muy importante. Aquí tener en cuenta que la protección y la seguridad es un aspecto clave del programa Erasmus Plus. Por tanto, deberán haber medidas que se van a tomar en este sentido, tales como seguro de viaje, permisos legales, parentales, permisos del centro educativo, en su caso. Estos son prácticos que todos tenemos que tomar cuando hacemos un viaje. Bien, pues ya un poco descritas las preparaciones prácticas, vamos a la actividad en sí. Fijaros que al introducirla ya nos sale automáticamente uno que le pone el código C1. ¿De acuerdo? Vamos a ver los detalles de actividad. Entonces, lo primero que nos va a pedir es que digamos qué tipo de actividad es. Y hay cuatro, de las cuales hay que declararlo. Hay que hacer una pequeña aclaración. Estas dos clases son solamente para el personal, es decir, para los profesores. Estas clases de enseñanza y formación de la graduación para los profesores, que no es, o que se pueden pedir, no es realmente el objetivo de esta convocatoria. Pero esto suele ser para pasarse dos, o sea, un periodo superior a dos meses, haciendo un trabajo de, normalmente, ayudar con la enseñanza, o sea, dando clase en otros centros de exterior. Insisto que no es el objetivo. Estas son actividades de corta duración para el personal, de formación, consiguios, talleres, etcétera, pueden pasar de tres días a dos meses. Lo que antes vais a pedir la mayoría es el intercambio de corta duración de grupos de alumnos, que van a hacer actividades después. Puede ser eso, ¿no? A veces cinco, seis, siete días y llevaréis grupos de alumnos más o menos numerosos, dependiendo de las posibilidades que tengáis. Y, finalmente, un tipo de actividad sobre la que llama la atención. En puntos internacionales de jóvenes, aquí se refiere a movilidad de la graduación para alumnado, que también es uno de los objetivos de esta convocatoria. Para que sea más claro, voy a cambiar un momento de tu aligles. A ver, no lo tengo. El idioma. No lo tengo en cuenta. A ver, ampliarlo. Aquí. Vale, entonces, voy a ir en inglés para que veas cómo en inglés está... Que la traducción está... Long term está de movilidad de la graduación del alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, en español la traducción, bueno, o ha habido un cruce aquí de terminología y ha quedado un poco rato. Vamos a ver, entonces, una pregunta de las más comunes, en cambio de la graduación de grupos de alumnos. Le ponen un título. Exacto. Vamos a ver que lo organiza. Recordad, tenemos dos socios, lo que estamos aquí en España. Y, evidentemente, se va a poder participar la otra, el otro socio que hay, que es perfectamente posible tener dos socios. Si hubiera más, los añadiría aquí. Me aparecerían aquí y los iría añadiendo. El periodo de inicio de las actividades deberá estar comprendido entre la fecha de inicio y la fecha final del proyecto. Que eso lo hemos indicado en la sección de contexto. Entonces, en el caso de movilidades, de larga duración, hay que tener en cuenta que no se van a realizar durante el primer trimestre. Pero, bueno, ahora luego comentaremos. Sí, el periodo de comienzo, como veis, hay que indicar el mes y el año. No el día, que eso también nos lo preguntáis. Y la duración que es variable y aquí no incluyen los días de viaje. Eso viene en la parte de flujos. Aquí lo ponen. Sí, excluyendo días de viaje. Vamos a suponer que hemos programado cinco días de viaje. Exacto. Y no tenemos en cuenta aquí los días de viaje. En la parte de flujos, sí, pero aquí solamente la duración de la actividad. Vamos a poner en la parte de España. Veréis que existen posibilidades, en principio, de actividad en el segundo lugar en algunos de los países socios. Se puede dividir en algunos de los países que tienen instituciones de la Unión Europea. Pero solamente si el proyecto tiene, digamos, una motivación europea muy fuerte y muy ligada a las Uniones Europeas o la actividad que está muy ligada al conocimiento de estudiantes europeos. En general, es el mismo país que organiza la actividad. Bien, describa detalladamente las actividades que se llevarán a cabo durante la movilidad. Hay que incluir el calendario, la metodología, los resultados. De acuerdo a cómo se van a integrar en la actividad cotidiana del centro de acogida. Es importante que el contenido de la metodología esté todo perfectamente relacionado con los objetivos que anteriormente hemos indicado. Bien, indique el modo en que van a participar y cómo van a beneficiarse los participantes en el proyecto. Bien, reciban o no financiación. Y agradecería tanto a la participación en actividades locales como su papel de delatario de los resultados del proyecto y el impacto, sobre todo, en los participantes. Bien, hemos terminado esto. Vamos ya a la parte de los flujos. ¿Qué tenemos por flujo? Se entiende por flujo cuando uno de los socios se desplaza normalmente al país. Entonces, vamos, de momento no tenemos nada. Recordad que vemos que la organización alemana se desplace a España para realizar esta actividad. Y eso tenemos que dar aquí. Vamos a entrar en... También podría entrar aquí, pero vamos a hablar de los detalles. ¿Vale? Actividad. ¿Tengo que dar España? Bien, pues habrá que indicar los centros de origen, el personal que se desplaza. ¿Vale? El resto de los datos de esta tabla, bueno, los participantes son los alumnos, exclusivamente los alumnos, y aquí los acompañantes, es decir, los profesores que van a acompañar a los alumnos que hemos... Otra pregunta que está llegando con más consecuencia. ¿Cuál es el índice de edad para los alumnos? En estas actividades de corta duración, ninguno. Pero en actividades de larga duración, que son superiores a dos meses, tienen que ser alumnos mayores de 14 años. Pero en principio, aquí podéis, si queréis, si queréis, llevar a los niños de educación infantil. Exacto. Introducidos los datos, el resto se ha completado. Y vamos ahora a la cantidad de distancia. La cantidad por viajes fija y fija por la distancia que hay entre el lugar de origen y el lugar de... Tenemos que utilizar la calculadora europea de distancias y tener en cuenta que se debe de elegir una ciudad o un pueblo y no un país. Vamos a poner Morella, que es un pueblo de Castellón en España, que se desplazan aquí. Y automáticamente nos aparece la distancia en kilómetros. Y ahora tenemos que ir a ver a qué banda corresponde. Volvemos al formulario. Exacto. Y aquí corresponde la banda entre 500 y 100.000 kilómetros. Sí. Siete participantes, fijaos, incluye participantes y acompañantes. Lo voy a indicar aquí. Sí. Personas y acompañantes. Y fijaos, solo personas que solicitan subvención de viaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor en vuestro viaje pensáis llevar a, no sé, a dos padres o a otras personas que no pueden tener subvención o no quieren tener subvención. Bueno, pues se incluirían aquí. Porque automáticamente, si incluís, no sé, a un padre que dice que se lo paga a él y lo metéis aquí, os va a subir el presupuesto. Claro. ¿Vale? Otra cuestión. Cuesta adicional de viaje. Y esto lo vamos a aclarar porque... Más adelante hay una pequeña... Digamos que confusión, ¿no? Lo podemos hacer confusión. ¿Cuándo puedo pedir costes adicionales de viaje? ¿O puedo pedir costes adicionales de viaje cuando el viaje real, o sea, lo que quiero hacer? Imaginad que tenemos que ir, no sé, a una isla de la rueda y el viaje nos sale mucho más caro que lo que nos subvencionan. ¿Cuánto más caro? Un 70% más caro. Si el viaje cuesta realmente un 70% más que esto, puedo ir a esta casilla y decir siete participantes, van a ir a una isla remota, por ejemplo. Claro, hay que describir y justificar la situación para pedir esta adicional. Entonces, esto voy a tener que pedir una cantidad. ¿Cómo calculo esta cantidad? Pues esta cantidad tiene que ser, insisto, primero, el coste real del viaje tiene que ser el 70% o, como me he dicho, el coste real tiene que ser superior a ese oriental. Bueno, la subvención puede ser superior al 70% del coste real y, además, solo en el 80%. Vamos a poner que aquí el viaje muy bien es gasto 3.000, pero en general, porque estamos viendo y otros compañeros que están en la solicitud, no se puede traer cuenta a pedirlos por aquí porque el 70% y el 80%... Esa, hay que hacer el cálculo en casa bien para pedir este coste adicional, porque a veces no interesa. No te da cuenta, pero bueno, al hacer esto, ya esto se me ha quedado bloqueado, no puedo hacer nada. Vamos a ver, digamos que la normalidad, porque iba a fijar un de 500 a 2.000 kilómetros, que es casi todo. Ahora he tenido que meter otra vez todo, siete participantes, que era lo que tenía, cinco y dos. Y me da 175 euros por participante, la manera fija. Bien, y aquí tenemos la partida de apoyo individual, que hace referencia a lo que sería el alojamiento y la manutención. Y se calcula, como veis, por separado, para los alumnos, que son el número de participantes, y para los acompañantes, en este caso los profesores. Bien, Gózco, me hace la pena tener en cuenta ahora la remisión de este apartado. Primero, quiero decirle, solo los participantes que subvencionen o que subvencionen a apoyo individual. ¿Por qué? Porque por el participante que pongo aquí se me va a multiplicar esta parte del presupuesto. Aunque el presupuesto parece muy grande, se acaba con el ronto. Aquí pone el menos, que si podría poner que solo tres chicos pido apoyo individual para los tres chicos, y los cinco que tengo, recordad, se reparten ese dinero. Son 55 euros o por ahí, porque creo que por niño y que por chico. O sea, que con eso podrían acompañar. Entonces, aquí ya me reduce el presupuesto. Aquí ya me voy a ir ajustando. Pero bueno, vamos a dejarlo en cinco, pero lo podéis hacer. Duración por participante. Estos son los de la actividad. Si quiero viajar de viaje, lo pongo aquí. Sí, aquí sí que hay que indicar el viaje de ida y el viaje de vuelta, si es el caso. Si es necesario. Exacto, porque hay destinos que están más próximos y, por tanto, se puede aprovechar un guía para hacer una actividad, por ejemplo, por la mañana y por la tarde hacer el viaje. Correcto. Y los acompañarían lo mismo. Puedo poner dos o puedo poner uno. Un cambio de uno, porque evidentemente los chicos no van a viajar solos. Exacto. Y por persona, lo mismo. Puedo poner uno, dos, tres, cuatro los días que yo crea convenientes. Puedo pedir evidentemente el máximo, que en este caso sería cinco de actividad, más dos de viaje, siete. Ocho ya no me deja. Todo eso, ¿por qué lo hago? Porque si pido menos días, fijaros que el presupuesto cambia. Vamos a hacer así esto. Vamos a suponer que nos apañamos con 424 euros para llegar a nuestra actividad. Y todo lo habré percutido en que al final suma menos. Y el puesto os será más difícil que me salga el presupuesto. Creo que hemos completado todo. Vamos a ver si está bien. Pistar, a ver, a ver, a ver, actualizarse. Sí. Todo está en orden. Sí, vamos ahí ya. Vale, yo creo que ya veis, ya está bien. Exacto, si no añadimos más actividades. Podríamos añadir una de la duración para que veáis. Claro, y tenemos que añadir también una de la... Sí, vamos a añadir. Hay una de la duración. Así vemos el apetito que corresponde. Seleccionarlo aquí. Sí. El título de la actividad. ¿Cuál título? Sí, cualquier título. Lectura. Recordar, cuando mayor de 14 años. Organizan los alemanes y que van a ser chicos. Vale, y recordar que en el primer trimestre no se va a realizar... No se puede realizar porque los chicos necesitan una evaluación lingüística. Exacto. Vamos a suponer que lo mandamos en el útil. Sí. ¿Vale? ¿Y qué van a hacer? Pues ahí el tiempo... Bueno, tenemos que seleccionar primero las movilidades de larga duración. ¿Las movilidades de larga duración? ¿Las movilidades de larga duración? Vale, que son de dos a doce meses. De dos a dos meses vamos a poner que no están ni dos meses. Vale, las movilidades de larga duración con fines de estudio del alumnado, la duración es de dos a doce meses. ¿Por qué pone aquí esto? Y ahí hemos seleccionado movilidades de larga duración. ¿Se encuentra? La duración es de dos a doce meses. Y el caso, evidentemente, es Alemania. A partir de catorce años, en este caso, descripción de la actividad. ¿Cómo podemos reconocer los retornos de larga duración? ¿Ponestancia de doce meses o alguna de las carreras? Sí, en realidad hay una guía que está publicada en la página web del SEPIE, una guía específica para movilidades de larga duración. Vamos a ver aquí la organización del país, que evidentemente es España, que viaja a Alemania. Vamos a poner que viajan tres chicos. Y el otro va a ver con una compañía. Están ahí los profesores. La misma de antes. Aquí no va a ser mucho, la puede individual. Fijaros, aquí hay una diferencia. Por participante hay dos meses. Y no va a ser superior a los dos meses. Porque hemos puesto meses de duración de actividad. Y la persona acompañante es días. Aquí es lo que la persona acompañante vaya acompañándonos del viaje y no se pase allí los dos meses que van a estar los chicos. También he dado preguntas de qué pasa si yo pongo aquí todo lo que van a estar. ¿Veis cómo se va a ir para el presupuesto? La idea es ajustar el presupuesto. Vamos a poner un día ahí de tarde a la vuelta. Exacto. Y el apoyo lingüístico, que en este caso automáticamente son 150 euros por participante. También hay para los participantes. Con lo cual hay una actividad de otro tipo. Esto está un poco en actualizarse. Sí, pero tenemos... Comprobamos que está en todos los cambios. Y ya tenemos... Yo voy a saltar. Correcto. Exacto. Ya vamos a la sección de calendario. Que se completa automáticamente a medida que se quedan todas las actividades. Y vamos a concretar las llamadas PES. Exacto. Que son eventos del proyecto y tareas que aparecerán representadas con esta letra y un número. Se trata de actividades que son realizadas a nivel local y que por tanto no requieren financiación específica. La temática dependerá si son talleres, si son reuniones. Ahí haremos una descripción y también indicaremos el periodo de comienzo. Y vamos a ver cómo en el calendario todas las actividades se van a ordenar de forma cronológica. Exactamente. Voy a poner esta en octubre. Por tanto, aquí no es necesario apuntar el cronograma. ¿De acuerdo? Porque en esta sección, por orden cronológico, se ordenan todas las actividades. ¿De acuerdo? Bueno, podemos seguir de actividades tantas como queramos. Hemos hecho pruebas de administración, actividad tipo C, 50 tipo P y no hemos contado de 20. Con lo que yo, me parece que hay un límite para este tipo de actividad. Vamos a ver si me parece que he visto alguna pregunta. Bien, apoyos a necesidades especiales. Añadimos si algún centro tiene alumnos con necesidades especiales derivadas de la discapacidad. Aquí solo podemos pedir un presupuesto para alumnos con necesidades. Por ejemplo, imaginad que tenemos un niño y el subjetar aquí en la un asistida real. Exacto. Aquí hay que ser realistas, ver realmente lo que vamos a necesitar, justificarlo y hacer una acción de la subvención que vamos a... Y también hemos recibido preguntas de ¿cuánto pongo aquí? Pues bueno, es que las discapacidades hay de muchos tipos, podemos tener muchas necesidades distintas. Sí, aquí es informarse bien y sobre todo tener en cuenta que se cubrirá el 100% de los gastos de aquellos participantes que presenten necesidades especiales derivadas de la discapacidad. Si están debidamente justificados. Y es más, no cuentan en el total, o sea, no se cuentan en el máximo del presupuesto. Van a parte. ¿De acuerdo? Bien, costos excepcionales, yo recomiendo dejar esta parte blanco, porque en realidad costos excepcionales son para contratación de servicios o adquisición de bienes que el centro no puede hacer de ninguna manera. Si compráis algo, solo os cubre el periodo correspondiente a los meses del proyecto, me explico. Si compráis algo cuyo periodo de amortización es 10 años, solo va a cubrir dos años, es decir, no va a cubrir todo lo que cuesta, además solo va a cubrir, creo que el 80% o el 33%. Eso lo va a cubrir el proyecto, con lo cual, pero bueno, vamos a suponer que queremos, un curso que el centro alemán quiere hacer, pues no sé, un taller de animación por ordenador, o tenemos que contratar un animador por ordenador para su página web. Pues lo ponen aquí, después, y por aquí, estimamos que nos pueda costar, no sé, 500 euros. Todo eso, la recuerdo que eso nos va a rebajar, nos va a alimitar los 6.500. Sí, máximo de 50.000 euros. En todo caso, hay que consultar la guía del programa, la versión 2 en inglés, la página 121. Perfecto. Entonces, yo voy a recuerdo una cosa. Pues yo voy a ejercitar solamente, insisto, no a los de día a día. Pues no sabremos luego. Bien. Vamos a la sección de actividades posteriores. En esta sección se pide información sobre las actividades que seguirán a la ejecución del proyecto, sobre los impactos que se espera que tenga el proyecto. En este apartado se refiere a la evaluación del proyecto. Los indicadores, actividades que se van a utilizar para medir el logro. Y aquí, en este apartado, describa el impacto sobre todos los implicados, alumnado, docentes, centros, comunidad escolar, comunidad local, agentes externos. Describa el impacto también a nivel local, regional y cómo me da el impacto anteriormente descrito. ¿Qué haremos después del proyecto? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la continuidad del proyecto? Se escribe aquí su plan de difusión, explicando el público destinatario y los tipos de organismos que pueden ser tenidos en cuenta y sean potencialmente capaces de aumentar los resultados del proyecto, redes profesionales... Bueno, así que ponemos el resumen del presupuesto. Y aquí os decía que hay una pequeña de nuevo. Estos costes excepcionales que aparecen aquí no son para gastos excepcionales de viaje. Son los que acordamos, hemos puesto para contratar un animador, esa cosa rara que os he dicho, para la página web. Los costes de viaje, si se pidieran, aparecerían reflejados en esa partida. Costes excepcionales de viaje. Que ya os digo, esos viajes caros a sitios remotos aparecen instalados. Esos viajes caros nos contarían para el máximo. Y en este caso tenemos una subvención total de 34.000 euros, que es como posatidades, pues es muy poquito. Pero sabes que hay un límite de 16.500 euros por dentro y por año. Sí, vamos a aclarar este punto. Tened en cuenta que se establece para K229, como hemos comentado, el máximo de 16.500 euros de media por socio y año. Y este importe se aplica a nivel de proyecto, no centro educativo. Entonces, para el cálculo, no se tienen en cuenta, ya como hemos dicho, pero lo vamos a repetir, no se tienen en cuenta las cantidades correspondientes a apoyo, necesidades especiales y costes excepcionales de viaje. Vale, bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, aunque fijaros, tenemos un proyecto a los años que implica 4C2. El señor es el coordinador, que recordad, bueno, para esto no es demasiado importante. Pero fijaros que si son proyectos a dos años, como el límite de 16.500 euros por socio y por año, al español aplicando esta cantidad, se corregirían 33.000 euros cuando su presupuesto es de 35.079. No pasa nada. No. Si sumamos el presupuesto total de los otros socios, que son 127.083 euros, y lo digo por el número de socios, multiplicado el número de años, me salen 15.885, que es menos que ese mismo, que es el único límite que tiene vuestro proyecto. Esto está bien, con lo cual el proyecto estaría perfectamente, o sea, perfectamente elegible en cuanto a las necesidades o a cuanto a su presupuesto. Este límite se implementa sobre todo para asegurar la máxima flexibilidad para los participantes y también para asegurar al coordinador la no discriminación en las actividades de formación, de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, aquí escribimos un resumen del proyecto, aquí sí que podemos utilizar, tenemos un máximo de 5.000 caracteres. Entonces, el resumen proporciona un resumen claro, bien estructurado, un buen resumen debe mostrar rápidamente el objetivo principal. Y, bueno, y al final, tener en cuenta que se utilizará con fines de discusión y que puede ser, de hecho, es la carta de presentación de su proyecto. Aquí escriba una traducción en inglés. Bien, con eso esperamos que me haya dado el resumen. Nos queda un poquito. Y salga los anexos. Muy bien. Y nos vamos a detener a una cuestión que es un poco nueva de este año. El único archivo que hay que adjuntar y añadir es la declaración responsable firmada estrictamente. Entonces, para ello, me la guardo en una carpeta de mi equipo, por ejemplo, aquí mismo me la guardo. ¿Vale? Y una guardada la firmo con mi firma electrónica. Yo en este lado no lo voy a hacer porque no tenemos firma electrónica, pero vosotros tenéis que tener una firma electrónica habilitada en vuestros equipos. Porque mi director tiene que tenerla o la directora. Entonces, una vez firmado, la añado a partir... Fijaros que la... Yo sí me he firmado una... Que si no me voy a poner por aquí... O sea, la voy a poner a partir del webinar. Sí. Tengo bien la firmada. De acuerdo, verás que podré poner la expresión responsable para que está signed firmado. La abro... ¿Vale? Y ya la añado. Muy importante. Para elegibilidad del proyecto. La firma electrónica que había puesto aquí tiene que ser válida. Hay veces que no hayan firmas electrónicas que por ser un correo electrónico o haber sido generada de alguna manera, no son válidas. ¿Cómo se prueba la valididad de una firma electrónica? Es que debe ser firmada por el representante legal y entonces vamos a ir a validar esta página. Con esta página podemos ver la valididad de la firma. O sea, tomamos la validar la firma aquí en este apartado, seleccionar el archivo correspondiente. Sería esta. Que es el que tenemos. Y aquí introducimos el código de seguridad y vamos a verificar que la firma introduci... Bueno, el archivo tiene la firma que es válida. Vamos a validar. Esta firma válida. Bien, otra cosita porque nos están llegando. No adjuntéis este justificante. Lo podéis descargar para guardarlo vosotros y guardarlo vosotros, pero no adjuntéis. Lo que tienes que adjuntar es un documento que ponía declaración responsable signed. Igual que hemos hecho aquí. Perdón. No es responsable firmado. No adjuntéis este justificante porque no es el documento que estamos usando. La verdad es que es la declaración responsable. Bueno, pues nos quedaría, si me equivocado no pasa nada, aquí la quito y puedo volver a meter ahora. Exacto, comprobar que esté bien. Y nos faría nada más que el último paso es la lista de comprobación, ¿vale? Verifique que su solicitud cumple los requisitos que aparecen en la lista, ¿de acuerdo? Aquí hay que seleccionarlos todos. Que el incluido de cualquiera de ellos podría significar la no elegibilidad de su propuesta. Exacto. Y tener que ir también al último apartado, ¿vale? La última casilla. Por supuesto. Marque la casilla aceptando. En la práctica de protección de datos. Vale, ¿cómo está todo bien? Y se nota que está aquí en verde todos los tips. Y es más, aquí se me ha habilitado el botón enviar. Claro. Voy a generar una copia en PDF. No lo voy a hacer por si acaso hay algún error. Porque estamos teniendo un error que se ha notificado. Pero parece que se ha solventado en los últimos días. Pero ya podría enviarla. No la voy a enviar, evidentemente, porque me ha dado. Y el interés sería compartirla con los socios. De acuerdo a que todos dicen que todo está correcto. Exactamente. Aquí una vez la he terminado, que todo el mundo, los socios me refiero, todos la revisáis. En el principio, o por correo técnico, asegurados por vuestros correos, vuestros socios nos mandan un mensaje que todo está ok, para evitar malentendidos, dudas, etc. Y, en principio, esto sería todo el formulario rellenado. ¿Vale? Bien, si hay dudas de carácter general, pasamos a contestarla. Voy a dejar de compartir la aplicación. Exacto. Le agradecemos haber contado con su atención en esta sesión. Esperamos que haya sido de su lado. Y vamos a proceder a responder a las preguntas, siempre teniendo el criterio de generalidad. Porque somos mucha gente y, al final, las preguntas que sean más particulares, pues, ordenamos que nos las escribáis a la dirección de asociaciones.escolar.espe.es. Que intentamos contestarlas en la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Vamos a... A ver, ¿cómo se hace? ¿Me oís? Sí, sí, vamos. Hola, buenas tardes. Yo es la organizadora, la controladora del webinar y hemos recogido las preguntas que han surgido a lo largo de la sesión. Ya ha dicho, Sonia, que todas las preguntas se van a contestar. Las que no dé tiempo, las colgaremos junto con el vídeo. O sea, que no os preocupéis si habéis llegado más tarde o conocéis algún compañero o algún profesor que tenga interés en participar. Se va a colgar en la página del SEPI el vídeo y las preguntas. Entonces, vamos a hacer unas poquitas y luego continuaremos con las que se cuelguen. ¿Qué pasa con los campos que no vamos a rellenar en el formulario? Es decir, si hay alguna actividad, por ejemplo, algún campo como costas excepcionales que yo no cumplimento, ¿pasa algo? ¿Se quedan verdes? No, nada, se quedan verdes, no pasa nada porque son campos que no son obligatorios. Exacto. Mientras los campos no tengan un margencito rojo, como habéis visto a la solicitud, se pueden quedar amplio y la solicitud. Y no pasa nada. El problema es cuando aparece algo en rojo, ¿vale? Entonces, aquí es o que falta información, ¿de acuerdo? Entonces, falta información, es obligatorio introducir la correspondiente o que no se han respetado todas las reglas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que el presupuesto se pase del límite, pues nos dejará aceptar ese formulario, nos lo indicarán en rojo. Vale. Otra consulta es sobre una organización, un centro que quiere preguntar y saber si se puede plantear un proyecto sin movilidades de alumnos, solamente con movilidades de profesores. ¿Hay algún problema? No hay problema, se puede hacer, pero la filosofía de los proyectos cada 129 es favorecer la movilidad de los alumnos. Para favorecer la movilidad de los profesores es mejor solicitarme un proyecto cada uno, que desgraciadamente el plazo ya terminó 31 de enero, no me acuerdo, pero por ahí no. Entonces, es mucho más conveniente si planteáis movilidades solamente de profesores, preparar, ir mirando y para el año que viene preparar un cada uno. Bueno, aunque insisto, con un cada 129 también es posible, aunque no responda a lo que sería la filosofía de este tipo de proyectos. Muy bien. ¿Es posible cambiar el 20% del presupuesto de gestión y organización a movilidades una vez que sea aprobado el proyecto? Sí, también el convenio de subvención que en su caso se firme. Ya podemos mirar convenios de subvención de convocatorias anteriores, que haya una regla del 20%, pero en este caso habrá que ver qué es lo que dice el convenio de subvención en el año que es de la convocatoria de 2018. De acuerdo, un mes se seleccione. O sea, que hay una serie de… Hasta el año pasado, sí, y creemos que esta… Seguramente sí. Sí se va a poder. Que el 20%… Se puede hacer transferencias del 20% a las algunas partidas y de gestión y ejecución para actividades de subvención en esta información, se puede hacer esa transferencia del 20%, pero seguramente un mes este proyecto en marcha. De acuerdo. ¿La declaración responsable solo se firma o hay que cumplimentar algún campo? Sí, electrónicamente no hace falta cumplimentar ningún campo. Todo automático, sí. Con la fila válida está todo perfecto. ¿Hay un límite de alumnos que viajan por actividad o un límite? Vale. En principio, límite de alumnado, claro, en la convocatoria de 2019 había un límite de movilidades de 100. ¿Te regalas a participantes o a movilidades? Pregunta por movilidades, quizá. Por movilidades, claro. En K219 había un límite de 100. Ahora el límite lo marca el presupuesto. De acuerdo. Entonces, tenemos que introducir las movilidades, pero justo respetando el límite de 16.500 euros por socio y por año. O sea, que el número de alumnos que viajan por actividad está limitado también por eso, ¿no? Es por el presupuesto. Y el formulario, todo lo que es tema de presupuesto lo calcula de forma automática y no se podrán introducir más movilidades porque el límite está muy claro. De acuerdo. Y muchas más, ¿eh? Quiero decir que 100 alumnos por intercambio y país parece una cifra exagerada o es una cifra razonable? Pregunta por uno de los oyentes. Y entra dentro del presupuesto, se puede hacer, quiero decir. Recuerda que 15 alumnos, cada uno mínimo un apoyo de 274 euros. Y además, si les ponemos ayuda individual, 55 euros al día. Y ir explicando y sumando. Eso es bueno. Ir sumando y recordar, si ponéis más de 16.500 euros por centro y por año, no van a poder directamente mandar las solicitudes. Vale. Y una de alguien que quizás se incorporó tarde, ¿se penaliza que el formulario se escriba en español? No. No va a estar en cualquier lengua de la reunión. Pero como es para compartir, que en teoría no lo vais a hacer solos, aunque los presidenciales como juradores, lo que va a ser en la lengua de los precios. Exacto. Se viene a utilizar la lengua de comunicación con los socios. Y otra pregunta es si en los apartados de la solicitud, en todos los casos, hay que hablar de la situación de todos los centros o solamente de la nuestra. Esa pregunta no está muy clara. Quiero decir, ¿qué se refiere… En la parte de descripción del centro, en el contexto. Me quiero preguntar exactamente a qué sección del formulario se refiere. Por ejemplo, para los lujos, ¿por qué ponen los datos del centro que se desplaza? Pero luego hay una sección de contexto de los centros que pone una descripción de cada centro en concreto. Y su crítica, su experiencia, etcétera. Pues creo que básicamente eso resume la mayor parte de las dudas. Creo que aquí quedan dos que podemos contestar junto con la sesión anterior y las colgamos en la página web. Sí. He visto unas cuantas cuestiones que son de carácter muy particular. Sí. ¿Cuánto se puede llevar a tantos alumnos dentro de tanto tiempo? ¿Mi proyecto lleva tantos días? Por favor, no hay más dudas que tengáis. Os voy a poner los datos de contacto para que las mandéis por correo electrónico. ¿Vale? A ver si la sé qué es. Sí. ¿Vale? Por eso, la voy a poner. He puesto compartir la actividad. ¿No? Sí, a ver, que lo podáis ver. Nos estáis viendo. Voy a compartir esta página web para que veáis el correo electrónico donde podéis mandar esto. Sí, en este caso hay asociaciones.espolar.es. Importante el asunto. Hacer refrescar 229. A ver, quiero mandar vuestros correos a esta dirección. Estamos contestando lo más ágilmente que podemos porque como veréis, todo el día, un poco una cura de llamadas, correos, etcétera. Si os da dudas particulares, por favor, las dirigísse a ese correo. Sí, vamos a aplicar un documento con las preguntas que se realizaron, se formularon en el anterior webinar y con las respuestas. Para que os ayude este documento a poder consultar las dudas que tengáis. La respuesta. Bueno, si no hay alguna duda más. ¿O duda más? Yo creo que hay una que quizás a lo mejor puede interesar. Y es si quizás volváis a aclarar los costes excepcionales y los costes excepcionales para viaje. Ah, es que si no vamos al formulario y luego lo podemos... Vamos a claramente ir al formulario para que veáis que son cosas totalmente distintas. Que no creo en el SEO. Primero, costes de viaje. Lo digo porque creo que es posible. Costes de viaje excepcionales se introducen en actividades de atrizaje y enseñanza y formación. Es decir, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a la idea en cuestión. Por ejemplo, a esta. Sí, a cualquiera. Me voy a flujos. ¿Vale? Y aquí está la clave. ¿Vale? Que son costes excepcionales o adicionales o especiales de viaje. O sea, de un poquito diferentes formas. Y se trata de... Si... Digamos... Fijaos que para este viaje la ayuda que me dan es 235 euros. Si el viaje que voy a hacer realmente es que esto es menos del 60%. Pues se ha imaginado que vale 500 euros. El 60% de 500 es un 350. Luego, esto está por debajo de 350. Esto os pido aquí. ¿Vale? Aquí. No sé cuántos parámetros había puesto. ¿Siete? ¿Vale? Lo pongo siete participantes. Pongo que es muy caro porque está muy lejos. Oye, la isla remota. Algo así. Está ubicado. Aquí viene antes de tener que conservar los billetes. En su caso, tener que conservar las tarjetas de embarque, los billetes, etc. Y aquí va la subvención. Que es claro que cuando ponga subvención, me pone que es hasta un 80% de los costes elegibles. Quiero decir, si los billetes me cuestan 500, 3.500, aquí se puede poner como mucho el 80% de 3.500. Claro, esa, pues no sé cuánto es, pero no sé cuánto, podría ser unos 3.000 euros. Sí, es lo que... ¿Vale? La experiencia que está teniendo la gente que nos hace las preguntas es que sale de nuestra cuenta normalmente pedirlos aquí. Porque solamente puede ser si esta cantidad es menos del 80% y que solo se cubre el 80% no se le da cuenta. Bueno, cada uno en el caso. Sí. Eso se encuentra con costes excepcionales de viaje. Y no podemos necesitar los costes especiales. Porque esos son los costes que se solicitan en nombre de la operación para cubrir algunos gastos que fundamentalmente son derivados de la garantía financiera. Que la mayoría de los gastos no tienen. No, es que este apartado, si tenéis dudas, llamarnos antes de cumplimentar este apartado. Porque son casos realmente excepcionales. Son casos especiales y van a ser casos que, por ejemplo, no te permite, por ejemplo, comprar equipamientos, sino algunos tipos especiales. Y, no sé, queréis hacer práctica por laboratorio y compréis un equipo de laboratorio que normalmente no hay en los colegios, que va a ser 10.000 euros. Y los ponéis aquí. Pero esos 10.000 euros no se van a pagar nunca. Porque igual el equipo tiene una unidad, digamos, de 10 años. Entonces, 10.000 euros entre 10 años son 1.000 euros. Y el proyecto da dos años. Como muchos se darán 2.000. Entonces, si no, esta partida recomendamos dejarla de ello. Luego, el otro, claro, la diferencia entre costes especiales o costes especiales, digamos, que generales y los costes especiales de viaje, que se incluirían aquí. Yo creo que sí, que podemos ampliar quizás luego algo de información cuando publiquemos. ¿Puedes poner otras dos? Vale. ¿Qué se debe indicar en cómo se incorporará la movilidad a la vida normal del centro? Es una consulta. Y, si queréis, os digo la otra que tiene que ver con movilidades. Vamos a una por una. ¿Pepa? Sí, vamos. A ver, esta pregunta es... Bien, ¿cómo se incorpora la movilidad a la vida habitual del centro o algo así? No me la sé a memoria. Pues, con el sentido siguiente. Cuando se produzca la movilidad, tiene que estar integrada lo que dicen las actividades de centro normales. Es decir, no se puede interrumpir las actividades de centro porque vengan nuestros visitantes. Si no se debe involucrarse o debe incrustarse, por así decirlo, en red, la palabra en inglés, en la manera normal del centro. En las clases, en las actividades que haya. Si en la programación del centro, esa semana que vienen nuestros socios, hemos programado una semana cultural, pues, ideal. Es decir, lo que hay que proponer, tiene que estar programado dentro de lo que sería la PGA del centro o la programación que se utilice. Y no presentar realmente como una disrupción, interrupción, algo extraño hacia el centro. Sino algo que se incorpora en la masa normal del centro. Esa es una pregunta. ¿Y la segunda, Pepa? Sí, la segunda también. ¿Hay algún problema en que el número de alumnos que se mueven sea diferente? Por ejemplo, en un centro sea… ¿Me oís, verdad? Sí, exactamente. ¿Que en un centro sea 10 y en otro 15 o 18? Ahí, como hemos comentado anteriormente, la limitación está en el presupuesto. Por tanto, las movilidades, el número de participantes, la duración de las actividades… Todo está en ajustarlas al presupuesto que tenemos, en este caso, los 16.500 euros por socio y por año. Esa es la limitación. Se puede comunicar todas las movilidades con los socios de tal forma que haya un acuerdo entre todos para presentar aquellas que sean viables, dada la restricción presupuestaria que hay en cada 229. Sí, aquí es muy importante la comunicación con los socios, porque no se acuerdan cuántos chicos queremos ver, en qué condiciones… Sí, y todo esto recomendamos que si puede ser por escrito, ¿de acuerdo? Para que no hayan… Bueno, entendidos. Entendidos, exacto. Vale, una última aclaración que tiene que ver con una consulta sobre las actividades de difusión. Ah, ¿dónde se incluyen… Las actividades de difusión, ¿no? Sí, de difusión. Exacto, en la sección de calendario se pueden añadir y ahí aparecen las actividades P, que son actividades, que son eventos, que ahí incluyen actividades que no requieren financiación específica, que son a nivel local. Y el contenido lo deberá redactar en la parte de descripción, así como indicar también la fecha, el mes y el año aproximado en que se va a realizar. Y aquí es muy variopinto porque incluye temas como pueden ser cursos, como pueden ser talleres, como pueden ser reuniones, ¿de acuerdo? Hay que indicarlo ahí. Efectivamente, el seguimiento, la difusión, el futuro del proyecto en suma es muy importante y por eso hay que describirlo. Y de hecho, voy a hablar del formulario con vuestro pienso. Sí, lo miramos para que quede claro dónde están estas. Y se detallan dónde pone actividades posteriores. En calendario. Vamos a ver los planes de difusión y esos resultados del proyecto. Aquí detallaré tanto cómo voy a difundirlos, cómo van a ser los proyectos, cómo se van a referenciar, cuál es el futuro, cuál es el impacto a largo plazo, etcétera. Eso detallaré aquí. Y si voy a hacer una actividad relacionada con esta, que entre dentro del periodo de vida del proyecto, por ejemplo, los últimos dos meses, vamos a hacer difusión. Las puedo evidentemente incluir aquí en calendario como evento. Entonces, puedo añadir una, que sea MP2, y diré, por eso, que los últimos dos meses de vida de mi proyecto, o sea, que hemos puesto un proyecto a tres años. Si tenemos, para meterla muy larga duración, pues vamos a ver que nos vamos a los últimos dos meses de nuestro proyecto, pues por ejemplo, aquí, los últimos dos meses, pues ahí ponemos difusión de resultados. Difusión de resultados, o difusión de, sí, lo que pasa es. Y vamos a hacer hincapié en los objetivos que vamos a hacer. Y a poner aquí en el calendario, que aparecerá la última, porque al final la he puesto, no pasa nada. La voy a poner, la voy a poner, la he decidido al final. Sí. Por ejemplo, en los meses años, ¿no? Vamos a ponerla por aquí. Hemos indicado en el antes de seis meses. Ahora sí la he puesto. Vale, yo lo compongo en el calendario. Aparecerá la última, como podéis comprobar. Bien. Yo creo que ya insistimos. Vamos a... Insistimos. Cualquier duda que haya quedado, por favor, el correo electrónico que hemos indicado antes. Sí. También, por teléfono, que estamos ocupados de formar ese aspecto. Ha entrado muchas llamadas y a veces nos podemos atender como quisiéramos. Y las preguntas que se hicieron, tanto en la sesión del pasado miércoles, como en la sesión de hoy, las van a ser disponibles en la página web, junto con un vídeo, que es, por la razón que pueda ser el vídeo de hoy,